Se va a iniciar el acto, haciendo referencia a algunos artículos del Código Civil relativo al matrimonio. El matrimonio civil es obligatorio en todo el territorio de la República y no se reconoce otra a partir del 21 de julio de 1865, que es celebrado con su presión a las disposiciones establecidas en el Código Civil, en las leyes de la Registro del Estado Civil y en su Reino Medio. El matrimonio producirá los efectos civiles que le atribuye la ley, siempre que se celebre en determinadas condiciones. Son impedimentos y limites para el matrimonio, la falta de edad requerida por las leyes de la República, la falta de consentimiento de los contrayentes o la no disolución de un vínculo matrimonial anterior. Por el hecho, el matrimonio contrae los cónyuges diversas obligaciones, como entre otras la de guardar seguridad mutua, a sus auxilios recíprocos y la de mantener y educar a sus hijos, dando esta profesión u oficios convenientes a su Estado y ciertos planos. Según nuestra Constitución, el matrimonio civil es el principio, base y fundamento de la familia y está regulado de acuerdo a determinadas formalidades que en este acto se han cumplido. Con el expediente de la vista compruebo que con fecha 2 de diciembre de 2013 se presentaron Víctor Hugo Loscubos, Molina Valdés y Marcelo Fabián Acosta Corro, quienes hicieron saber su deseo de contraer matrimonios, pidieron y publicaron los pedistos de estilo y ofrecieron información sumaria de testigos a efectos de probar la inexigencia de impedimentos en el acto a realizarse. Los testigos le pusieron bajo juramento y manifestaron que conocen a los contrayentes, que son hábiles para el matrimonio y que no existe entre ustedes ningún impedimento. Entonces, por haberse cumplido con todos los requisitos legales primarios y sin haberse puesto denuncia, solo resta en definitiva tomar el consentimiento de los contrayentes. Don Víctor Hugo, ¿acepta como legítimo esposo y marido a don Marcelo Fabián? Claro que sí. Muy bien. Don Marcelo Fabián, ¿acepta como legítimo esposo y marido a don Víctor Hugo? Claro que sí. Si he dejado sus consentimientos a nombre de la ley y las facultades que ya me confieren y carácter oficial del registro de Estado Civil, los declaro unidos en matrimonio. ¡Suscríbete al canal!